¿Qué es el mercado laboral que se nos presenta en los próximos años? En cualquier país del mundo lo que tiene que tener es polivadiencia, es decir, tiene que saber comunicar, pero también tiene que saber algo de marketing, algo mínimo de finanzas, tiene que tener buenas relaciones con su entorno, tiene que saber también y conocer los objetivos de la empresa y aunque no sea un vendedor o que sea el director comercial, pero tiene que mentalizarse y hacer como suyos los objetivos. En definitiva, el máster, y lo digo por experiencia propia, lo que te proporciona es seguramente ese cultivo de otras áreas que no son las que tú inicialmente te has especializado. Yo, por ejemplo, siempre lo cuento, soy ingeniero industrial y sin embargo ahora soy director de comunicación de una multinacional, Peugeot en este caso. Esto puede parecer un poco antagónico, pero realmente no es así. En parte, pues porque hice un máster donde obtuve conocimientos de marketing, de comunicación, de gestión de empresa, incluso a nivel de configuración institucional de la compañía, que no tuve evidentemente una carrera de ingeniero donde, entre otras cosas, me preguntaban cómo se movía una gota de agua en la luna, ¿no? Por tanto, evidentemente eso no lo puse nunca en práctica, lo podía haber puesto si hubiese sido ingeniero de la NASA, pero como no fue el caso, el máster me permitió ampliar un poco la visión y sobre todo poner en el centro de las prioridades el conocimiento amplio de la empresa y el tener claro que los objetivos de la misma, de la compañía, son la línea principal de todo lo que realizas en la compañía. Pues yo pienso que sí, porque, bueno, hay un primer paso que yo creo que ya hace tiempo que se dio, que es el tema de idiomas, ¿no? Evidentemente hoy en día no se puede tener en cuenta una profesión en una multinacional si no tienes un mínimo de, bueno, mínimo no, un nivel de inglés alto. Entonces, pues ahí, por ejemplo, las escuelas de negocios podrían empezar a, o la mayoría yo creo que ya están empezando a impartir clases en inglés, incluso a hacer programas bilingües con presencia, incluso fuera de lo que sería la ciudad de origen de la escuela de negocios, ¿no? Pero no solamente el idioma, ¿no? Hay sin duda diferentes áreas de la compañía donde hay una integración multinacional que es muy importante y precisamente el tema de la relación, el tema de conocer también un poco las formas de trabajar de cada país, como en los diferentes países se tratan cuestiones muy personales, o sea, muy particulares de esa zona geográfica, pues son influyentes, ¿no? ¿Cómo la escuela de negocios puede trasladar esto de una forma más directa? Bueno, yo creo que lo más importante a lo mejor en aquellas escuelas como que utilizan el método del caso, ¿no? O que utilizan situaciones reales de compañías, pues por ejemplo, analizando el contexto de otro país que no sea la escuela de negocios en la que se imparte ese caso, y por supuesto, por ejemplo, trayendo profesores extranjeros, trayendo personas que trabajan para empresas de ámbito multinacional, o trayendo ejecutivos de empresas internacionales, pero de origen diferente al de la escuela de negocios de la que se trata. ¿Qué es lo que te propongo que veamos en mi agenda? Te propongo que veamos mi agenda. No hay tiempo de, no siempre hay tiempo de ir a clases presenciales. Estamos completamente absorbidos por nuestra agenda, por reuniones, visitas a clientes, concesionarios en mi caso, periodistas, presentaciones de producto, ruedas de prensa, eventos de relaciones públicas. Por tanto, la educación y la formación online no es la única, o no es el único formato, sin duda, pero es altamente recomendable en situaciones donde el profesional o el alumno o el estudiante no tiene tiempo de compaginar su vida profesional con esa parte de educación necesaria. Pero no solamente UDE, en la empresa también sucede, en Peugeot hacemos mucha formación online, mucha formación a través de herramientas informáticas que permiten trabajar en tu puesto de trabajo, pero sin desplazarte, ten en cuenta que al final viajar supone una ruptura de la rutina dentro de la semana, supone una serie de gastos también para la compañía. Entonces, no siempre está justificado el desplazar a las personas fuera de su entorno laboral y no hay tiempo a veces también, como decía antes, para poder integrar esa formación presencial en tu ritmo diario de trabajo, que en algunos casos llega a ser altamente, bueno, pues completo. Yo creo que el mundo está formado por empresas que a su vez están formadas por personas. Y el pueblo profesional, el que será un dirigente de éxito, será aquel que sepa relacionarse con las personas de una forma bidireccional, donde todos nos evaluemos en 360 grados, es decir, donde seamos capaces de admitir la crítica por abajo y no solo por arriba, y donde realmente la gente sea capaz de comunicar de una forma franca y directa. Y esa comunicación debe ser no solamente al exterior, sino también en el interior. Por tanto, yo creo que el éxito de los alumnos de EUDE que pasan ya a formar parte del mercado laboral será que sepan entender que su organización en la que van a trabajar está formada por personas y, por tanto, necesitan forzosamente de la interrelación y necesitan no solamente del perfil académico, que es muy bueno, seguro, a salir de aquí, sino que ese perfil académico lo puedan compartir en beneficio no solamente de las personas, sino del equipo. El éxito de una persona, de un manager, no está en su propio éxito, sino el éxito de las personas que están por debajo. Ese para mí es el reto y, como decía antes, las conversaciones, el trato directo con la gente es lo más importante que tiene un futuro profesional y los alumnos de EUDE seguro que lo han adquirido aquí de una forma importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!